Buenas tardes, está usted escuchando Frecuencia de Enlace Radio Michoacán No solo hablamos de amplitud modulada Sino de amplitud auditorio Estás en Radio 1550 Hola, soy Ligia Mazariegos Hola, soy Jorge Uribe Núñez ¿Cómo están? Les habla Nicolás Rodríguez Coscoya Hola, soy Beatriz Campillo Mi nombre es Primitivo Sandoval Guzmán Soy Claudia Álvarez Medrano Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Cervantes Soy Hugo Manuel Basurto Valencia Hola, soy Maribel Valle Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Pardavé Durán Hola, soy Yasmin David Hola, soy Cecilia Barajas, integrante de la plantilla de trabajadores del sistema michoacano de radio y televisión Bueno, la radio, el micrófono que para mucha gente le impresiona Que no muerde, no hace daño Es algo increíble Porque hablas y de repente recibes un telefonazo y te das cuenta que te están escuchando Que la radio es un medio muy benevolente y compartes mucho con la gente Porque te escucha y tienes una retroalimentación En sí la radio es una forma de vida Y el primer recuerdo que tengo Desde luego el gusto de estar en el sistema michoacano de radio y televisión Nuestra segunda casa Se transmitía prácticamente solo a la ciudad de Morelia Y el reto fue ese Al llegar aquí Que la estación se escuchase No solo yo, también Reto que hicimos con demás compañeras y compañeros De que la estación se escuchase en todo el estado primeramente Lo primero que recuerdo de la radio de todas y todos Son algunos locutores Y las imágenes que ellos crearon a partir de la magia que tiene este medio de comunicación Esa magia que produce el radio Y acercarnos a todas las personas de todas las clases sociales Si quieren llamarlo de esa manera Ya que tenemos en nuestro auditorio gente de muy escasos recursos A quien hemos podido ayudar a través de la radio Y también gente de buen nivel económico Que también nos ha ayudado a lograr nuestros objetivos Esa responsabilidad de informar Y de dar un servicio a todos los radioescuchas Que todos los días nos siguen a través de la programación Ayudar a mucha gente Divertirme Emocionarme Disfrutarlo Creo que es uno de los motores de mi vida Para mí Radio Pública Tiene un significado de mi vida propia Porque lo siento como parte esencial Junto con mi familia Y mi trabajo De la misión que yo debo cumplir en este mundo Parece que fue ayer Cuando salía al aire la primera señal Del sistema michoacano de radio y televisión Se trataba del informe de gobierno Del entonces gobernador de Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Ese día Era 29 de septiembre de 1984 El día de hoy comenzó la operación del sistema Su creación obedece a la necesidad de establecer Y mantener una comunicación sistemática Estrecha y con la cobertura más amplia que sea posible Entre pueblo y gobierno Esa primera vez fue iniciar el vuelo de un maravilloso viaje Que hoy continúa después de 30 años Desde su creación El sistema michoacano de radio y televisión Ha sido un espacio que ha dado voz A cientos y cientos de michoacanos A través de nuestras frecuencias de radio y televisión Hemos sido un medio que ve y escucha a la ciudadanía Hemos sido desde el primer momento Un enlace de las distintas expresiones Que hacen día a día el Estado de Michoacán La sociedad que ha crecido con nosotros Nosotros con ella Una sociedad que ha evolucionado Cambiado Que se ha modificado Que ha vivido de la mano distintos momentos Que nos han hecho conformar una visión clara y precisa del Estado La gente Nuestro público Ha hecho del sistema michoacano Un medio de comunicación cercano A lo largo de más de 30 años Nos han conferido su confianza Con sus sentidos Nos han hecho existir Nos han dado un sentido Más aún Nos han dado una esencia En diferentes ocasiones Y desde diferentes ámbitos La ciudadanía nos ha hecho cambiar Sí, nos ha incitado al cambio Nos ha dado la vida necesaria Para modificar, recrear, repensar nuestra programación Y nuestros contenidos Nosotros, quienes conformamos este gran equipo Desde dentro Hemos trabajado codo a codo Hombro a hombro Desde temprano hasta altas horas de la madrugada Día a día Coincidimos en tiempo y espacio Para lograr un objetivo principal Conseguir ser una alternativa competitiva Digna de sus sentidos A lo largo de tantos años De espacios radiofónicos y televisivos Nos han acompañado Más de un centenar de conductores y colaboradores Hemos transmitido distintos festivales y eventos especiales Tales como el Festival Internacional de Música El Cervantino El de Guitarra El de Órgano El de Cine Por mencionar sólo algunos de los eventos Nuestras transmisiones se han expandido A lo largo de los años Lo que en un inicio fue una transmisión analógica Hoy en día se ha convertido En una transmisión digital Vía satélite Convirtiéndonos así En una ventana que se abre Y se acerca a la ciudadanía Con el fin de cubrir las necesidades De la población Otorgarles información que sea útil Para la toma de decisiones Y formar un criterio Que también influye en el desarrollo de Michoacán Con las nuevas tecnologías El sistema michoacano de radio y televisión Tiene un gran reto rumbo a una nueva etapa Donde la digitalización Nos obligará a contar con una mejor infraestructura Y tener aún más cuidado en nuestros contenidos Apoyándonos en la difusión y promoción De nuestra programación A través de otras plataformas Como lo son las redes sociales Y nuestra transmisión vía internet Donde la radio no sólo se escucha También se ve Convirtiéndonos así En un medio de comunicación Que ofrece una programación En multiplataformas Sí, hemos evolucionado Sin embargo A partir de ahora El sistema michoacano de radio y televisión Inicia la transición de un nuevo momento Donde sin duda Los temas de interés seguirán presentes Abordados con total apertura y precisión Ya que nuestro auditorio No sólo se lo merece También lo requiere Esta apertura informativa Será el índice de nuevas formas de comunicar Extendiendo nuestra gama de posibilidades A nuevos públicos Como el infantil y juvenil Accesando a ellos Con total competitividad Razón por la cual Nos encaminamos a modificar Nuestra programación Tanto en radio Como en televisión A partir de hoy La carta programática De la tele de todos Cambiará Nuestros espacios informativos Darán un giro Incluiremos programas De ciencia y tecnología Además Con nuestra programación Nos podrán ver No sólo en las pantallas Sino también en las calles Nuestro objetivo Es ser una televisora Digna de los michoacanos Que agradecemos A cada persona Que ha hecho posible La programación Del sistema michoacano De radio y televisión A todos los trabajadores De ayer Hoy Y siempre Que han compartido Su tiempo Espacio Conocimientos Pero sobre todo Su gran sentido Del servicio Gracias a nuestro auditorio Que ha sido el eje Y que sin ellos No sería posible Estar celebrando Hoy Tres décadas En el sistema michoacano De radio y televisión Vamos por más Porque queremos Seguir creciendo En tus sentidos Por eso Todos y todas Decimos gracias Gracias A nuestro querido Sistema michoacano De radio y televisión